Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. César y buenos días de nueva cuenta, exactamente bien la puntas, estamos a las afueras del Metro Oceanía de esta que es la línea 5 que corre justamente en la zona del circuito interior. Déjame comentarte que el día de ayer, bueno pues un incidente en el tren de este mismo sistema de transporte colectivo Metro provocó que cientos de usuarios quedaron varados prácticamente en la interestación Oceanía Terminal Aérea. De esta misma línea 5, por lo cual tuvieron que ser desalojados y conducidos por la zona de vías hasta la estación más próxima. Quiero comentarte que personal de este mismo medio de transporte comentó que al pasar en un aparato de cambio de vía, el agua de la lluvia originó que las escobillas del tren quedaron adheridas y ello generó un cortocircuito. Esto reitero, informó el personal de este mismo medio de transporte. El personal de las áreas de transportación y seguridad institucional de este mismo sistema de transporte colectivo atendieron el desperfecto. En tanto, el servicio fue provisional de Politécnico a consulado debido a esta falla técnica. El desperfecto se registró cerca de las 10 de la noche y después de esta situación, bueno, se llevó el convoy hacia la estación Pantitlán para que los técnicos realizaran una revisión minuciosa y su posterior reparación. En ese instante, este medio de transporte está operando de manera normal y sobre todo en ese tramo comprendido de terminal aérea hacia la avenida Oceanía y el metro Oceanía, donde nos encontramos justamente en ese instante transmitiendo. Vete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.